La operación en el tratamiento del láser es inmediato en relación a la cirugía. Resulta que cuando un tiempo atrás introduciéramos los fleuros tractores y los elementos de corte para eliminar las válices, la herida por la cual entraban esos elementos era realmente muy grande y extremadamente difícil de cerrar con el tiempo, con el calor, con la inserción que producía. Entonces, al aparecer el láser, lo que realizamos son unos disparos sobre las venas que salgan. Al eliminar esa vena, la vena se seca, no hay matomas, no hay coágulos a nivel de la piel y el tratamiento nos permite que la recuperación del paciente sea inmediato. ¿Qué significa? Es un terminal procedimiento, la mamá va a poder controlar a su hijo, va a poder estar controlando la cocina, va a poder cocinar casi en forma inmediata y va a poder tener realmente una salud mucho más rápida, una recuperación mucho más rápida de lo que una cirugía convencional le podría producir.